Todo lo que venga no es moro, ahora tu falta parece un tesoro De tu pecho yo no me enamoro, a un tipo como tú lo ignoro Que tiene que ser, mucha mujer, tú no vas a poder cambiarme el cassette Aunque me compre todo chale, me dice que no tiene nada que ver Entiende que soy, mucha mujer, tú no vas a poder cambiarme el cassette Aunque me compre todo chale, tú no te refieres mi poder Jevate, 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 mi prote Embed never, chaivou me go Jevate, 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 Rafael Mi amo, en esto me lo compro yo Gracias por ver el video.